Hay tragedias que nos impactan y hay silencio que habla. La noche del domingo 9 de junio, una vivienda en León, Guanajuato, fue escenario de una masacre inenarrable. Seis personas quedaron abatidas a balazos, cuatro mujeres y dos bebés. Uno de los niños tendría apenas tres meses de edad y el otro un año de vida. Los mataron cuando empezaban a vivir. ¿Quién fue? ¿Por qué? Debo decir que, gracias a un video que se dio a conocer ayer, podemos saber un poco más. Minutos antes de que un grupo de sicarios arribara al domicilio, en el que se encontraban las víctimas, un grupo de cinco agentes de la Guardia Nacional realizó en el mismo lugar una inspección, aparentemente por una denuncia de narcomenudeo. Según puede apreciarse en las grabaciones de las cámaras difundidas por medios locales, como el AM de León, los uniformados portaban equipo táctico y cascos. Pero las imágenes no permiten determinar si acudieron armados. Seguramente sí. Minutos después, se observa la llegada de, por lo menos, dos hombres. En una camioneta, caminaron hacia el inmueble y justo antes de que se observe su ingreso, se corta la grabación. Sin embargo, la corporación no emitió ningún posicionamiento. Y el silencio es palabra. El mismo general de división, David Córdoba, comandante general de la Guardia Nacional, acudió en la mañanera de este martes a Palacio Nacional y emitió un largo informe. No dijo nada de los hechos de León. ¡Tache! Dalila Escobar, reportera de Proceso, le pregunta al presidente, aprovechando de que está aquí el comandante de la Guardia Nacional, que nos diga qué ocurrió en Guanajuato. El presidente de la República reconoció que se está haciendo la investigación correspondiente y que se va a informar. Y que si hay responsabilidad de los elementos de la Guardia Nacional, se van a castigar. Y aquí el presidente habló de otros videos. Pero Dalila ya no insistió. Otra reportera le pregunta, ¿a qué se refería con los otros videos? Y aquí el presidente de la República dijo textual, no, 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 es que hablaron. Tengo la información que el gobernador dio a conocerlo de la Guardia Nacional, pero se inició una investigación y luego se vio el otro video. Esa es la versión que tengo. Donde entraron los sicarios comentó, no conocemos, yo no lo conozco, el otro video. ¿Cuántos detenidos? Ah, y le preguntan. El presidente reconoce que no tiene información. Diego Sinué, gobernador panista de Guanajuato, exigió que se esclarezca la intervención de la Guardia Nacional en los hechos ocurridos en esa vivienda. Sí, señor gobernador, todos queremos saber qué pasó y castigar no sólo a los sicarios que cometieron la masacre, sino también qué papel jugó la Guardia Nacional en estos hechos. Por lo pronto, tache a la Guardia Nacional por haber quedado callada. El silencio es palabra y el periodismo de investigación avanza. Ya conoceremos todos los detalles.